Bienvenidos a la meditación para despertar la fuerza femenina. Bendigo, valoro, amo a toda mi persona desde mi mente, mi corazón, mi cuerpo físico, mis cuerpos energéticos, mis cuerpos de luz. En especial amo y despierto en cada momento el poder de la energía femenina que habita en mí. Reclamo ahora con amor y compasión el despertar de mi fuerza femenina para nutrirme, protegerme y recibir todos los dones destinados para mí. Reclamo ahora con amor, luz y compasión que despierte la sabiduría ancestral en mí, para saber cómo actuar en cada momento y en cada situación que se me presente en mi camino. Yo soy una mujer fuerte Yo soy una mujer fuerte Yo soy una mujer fuerte Yo soy una mujer sabia Yo soy una mujer sabia Yo soy una mujer sabia Yo soy una mujer sin apego emocional Yo soy una mujer sin apego emocional Yo soy una mujer sin apego emocional Yo soy luz, amor y perdón Yo soy una mujer sin apego emocional Yo soy luz, amor y perdón Yo soy un ser compasivo, capaz de perdonar a los que me hirieron Yo soy un ser compasivo capaz de perdonar a los que me hirieron. Yo soy un ser compasivo capaz de perdonar a los que me hirieron. Yo soy un ser abundante lleno de prosperidad y luz. Yo soy un ser abundante lleno de prosperidad y luz. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Así es, así será, hecho, está. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.